Ahora haré a Degenzo, otro personaje nuevo de Dragon Ball Diamond. Hoja de reuso, entrelazada, dos hojas pegadas para que se pueda hacer el gran drago. A ver, donde está mi lápiz. Saquemos de un poquito de punta y comencemos. Paso a paso, para que también tú en casita lo puedas hacer. Y este personaje se hace así. Le hicimos a su jefe, Domba. Ahora viene el terno, su vasallo. Primero voy a guiarme por el ojo. Creo que estamos a la mitad, a ver. La mitad. Como la mitad es como por acá. Sí, justo. A ver. Ahora, ¿qué están haciendo ahí? Se parece mucho al otro Kaiosama. Gran Kaiosama, a ver. Y aquí va. Hacia arriba. Igual todo va para allá, ¿eh? Ahí está el sentido. Un poquito más abajo de esta. Vean. Así. Baja, 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 va por acá. Y como por aquí, se entrelaza. Ojos profundos, oscuros. Bueno, negros. La pupila. ¿Ve cómo le hago esto, eh? Vean. Bien nice. Después de eso, continuamos todavía para arriba. Sí. Tiene una gran cabeza este compadre. Y aquí le haría parte de lo que sería el cabello. Dimensiones de aquí a acá. No. Como por aquí es. ¿Vale? Viene su cabello. Nos guiamos por la parte del medio. Aquí en medio sería. Este sería el medio. Aquí va a ser su nariz. Su boca. Su mentón. Entonces, aquí ya sería el medio, ¿va? Vímonos por eso, el medio. Estamos así. Ahora, de igual manera, A, B. Casi perfecto. Casi por aquí, tendríamos que hacer la otra oreja. Lo dejamos así. Aquí viene la otra oreja. Porque viene el fleco. Hacia acá. Entonces, si estamos aquí. Le damos el mismo realce. Vean. De aquí a acá. Como sería como por ese lado. Aquí pondríamos el cabello. Del cabello del copete. Del fleco. Y a qué dimensión tendríamos que ponerlo. Ahorita vemos. Subimos, 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 subimos. Andas. Caray, qué bien. Subimos, seguimos subiendo. Ahí queda. El cuello va bajando donde está en medio, casi en medio de lo que sería la pupila. Tiene un gran, no sé si es el cabello o es su atuendo. Es su atuendo. Andas. Muy bien. Vean cómo va quedando, mis amigos. Bien. Ahora le damos el siguiente realce al otro. A la otra parte. O ya de plano. Nos seguimos con el cabello. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal papaya de Celaya? ¿Vieron? ¿Cómo le estoy haciendo el cabello así? Es muy lineal, es lineal. ¿Vieron? Y casi ve al ras de la hoja. Al ras de la hoja, mis amigos. Vean nada más. Vean nada más. Vean, vean. Ahí va quedando. Ahora el siguiente punto que vamos a ir a interconectar esto con aquello. Eso sería el medio. Aquí. Vean. Acá. La otra parte de la cabeza. Vean. Justo, miren. A ver. Checando las dimensiones. ¿Sí? Casi justo. Ligeramente por un pedacito nada más. Y vamos bajando, vamos bajando. Bajamos, bajamos, bajamos por aquí. Vamos a bajar. Sí, va bajando, va bajando. Ándale. Y después de aquí. Ya la otra parte de la oreja, vean. Voy bajando, voy bajando. Ya le medí. Ya se bajó, miren, ligeramente. Aquí el mentón, lo que sería la mejilla. La otra parte del cuello. Listo. Miren. Se va quedando. Le medimos de igual manera. De esta distancia a esta distancia, para que quede casi justo, miren. ¿Vieron? Aquí es. De aquí da el giro. Y vean. Ahí le calculamos con el lápiz. Remarcamos. Remarcamos. Muy bien, así. Aquí se despliega. Y aquí, ¿cómo le decimos? ¿Vieron? 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 Ahí está. ¿Qué tal? Vean. Vean, con gran atención. Ajá. A de Gensu. Al gran de Gensu. Otro, Zamasu, lo más seguro. Aparte que tiene el rostro. Todos los callos son así, medio locos. Bien perversos. Manzana de Arán. Listo. Entonces ya. La ceja la hacemos así. Ligeramente enojado. Posa nasal. Ligerita, ¿eh? Vean. Ligerita. Ahora ya terminamos nada más el ojo. Ya. Acabamos. Entonces le medimos. Aquí. Este, este. De aquí a acá. Y este punto hacia acá. Sí, miren. Justo. Ahí. Perfecto. Entonces ahora. De aquí a acá. Acá. Ese sería el punto donde nos vamos a unir. Y de acá. Le vamos a dar hacia acá. Listo. Ya que lo tenemos así. Ahora le remarcamos la ceja. Como que muy incrédulo. Le hacemos a el pupila antes. Bueno, la pupila que diga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, amigos. Comenten, compartan, y denle muchos likes. Ahí está el gran personaje. De Dragon Ball Diamond. Lo nuevo. Muy bien. Por de ellos. Ya quedó así, mis amigos. Este personaje. De Dragon Ball Diamond. ¿Le remarcamos? Le remarcamos. Para que ustedes se vean. Vean bien la silueta. ¿Qué tal? No. 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 Bien, bien, bien ¿Qué tal? Ahí está, comenten, compartan Que tienen muchos títulos De Gensu Tararán El personaje Falta un poquito más el remarque De los pliegues del cabello Que se note Así queda mejor Centradito, centradito Bien, ahora remarquemos Remarquemos, remarquemos Primero ahora por dentro Y después por fuera Primero los ojos Así de acá Eso es la por afuera Si es cierto Nada más es por dentro ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos marcando? ¿Cómo le vamos marcando? ¿Qué tal? Así nada más viene Y después le damos a por acá Uno ligerito Ahí queda Otro poquito más Ahí está Bien, bien, bien Sigamos las líneas El típico Muy bien Otro poco por acá Vale y vale Otra vez Empecé por afuera Bueno ¿Qué tal? Vámonos riquis Bien De Gensu De Gensu Para la siguiente Le marcamos un poco más Que se vea perverso Que se vea bien loco A ver Ahora remarquemos Pura afuera Y ya está. Ahí nos pasamos, ahí nos pasamos la raya. ¿Qué tal? Ahora las pozas nasales, que sean ligeritas, ligeritas. Y casi no se note. Y casi no se notó. Por de ellos. Listo. ¡Tarán! Muy bien, amiguiners. De Gensu, de Dragon Ball Daima. Y así queremos, le borramos... ...el lápiz. Para que se vea más nice. Y no lo dejan. Y ya después hacen otro dibujo, donde lo hagan mucho mejor. Ah, me la bonito. Le borramos también esta parte. ¿Ya ven que tiene como una parte sombreada hacia un extremo o hacia el otro? Pues ya no lo se lo dice, nada más las puras pozas nasales. Para que se vea un poco más humano. Claro, le podemos también fomentar la protuberancia de lo que es, como es la nariz. La dimensión. Pero, ya con eso es suficiente, mis amigos. Ya si tienen así el dibujo, perfecto, eh. Lo pueden mejorar. De Gensu, de Dragon Ball Daima. Nuevo personaje. Vale.